Tras mudarse al molino, Tijón se convirtió rápidamente en Tijón Ivanovich y gradualmente comenzó a cambiar en apariencia, en su estilo de vida y en su carácter. Ya no tenía las pequeñas preocupaciones agotadoras que, como moscas ciegas en verano, no dejaban en paz al campesino. La vida se volvió próspera. Tenía un buen caballo, lechones, gansos, patos. Su barriga comenzó a crecer. Su esposa se volvió rechoncha con grasa. Los niños dormían lo suficiente. No iban al campo a trabajar. Comían bien. Los aldeanos les envidiaban y decían que habían caído en gracia de Cristo. Este otoño prometía a Tijón Ivanovich grandes ganancias. El verano fue lluvioso y el río llevaba mucha agua. Las redes, bien tejidas durante el verano, trabajaban tan bien que las paredes temblaban. Los molineros iban en carreta y solo se detenían los sábados por la tarde. Entonces, bloqueaban las ruedas, quitaban las compuertas. Sabostián, el empleado encorvado con una barba rizada siempre polvorienta, que la hacía parecer una escoba, con ojos de oveja, sacaba la harina que se acumulaba allí desde detrás del tamiz, y todos se iban a casa. Tijón Ivanovich iba directo al baño. Luego cenaban con grasos y fríos arenques, que hacían que la grasa se adhiriera a la cuchara y se pegara al bigote. Y luego se acostaban a dormir. El domingo, Tijón Ivanovich, con su hijo pequeño que iba a la escuela parroquial, y su hija adolescente, iba a la iglesia en un alto caballo, en un tarantas con resortes. Los peatones se apartaban y le saludaban, y él, con solemnidad, se quitaba el sombrero. Decía indiferentemente, ¡Hola! Y, poniéndose la gorra, azotaba al caballo con las riendas y los adelantaba. Después de regresar de la iglesia, tomaban té y comían pasteles de repollo fresco. Para el té, la molinera ponía en la mesa leche hervida espesa. Cuando se levantaban de la mesa, de repente a Tijón Ivanovich le resultaba aburrido, y no sabía qué hacer consigo mismo. ¡Qué mujeres tan felices! Pensaba él. Tienen todo hecho, y tú, sin nada que hacer, y ni siquiera quieres hacer nada. Y se tumbaba a dormir. Después de descansar, iba de nuevo al pueblo, pero esta vez a pie. Ahora iba a la taberna. Se sentaba en una mesa. Llamaba al tabernero, un hombre pálido, de nariz afilada, con ojeras y una barba negra escasa, y pedía aguardiente. Y bebían y picoteaban pequeños pastelitos de menta. El tabernero tenía un hijo que tocaba la armónica. Lo llamaban y lo obligaban a tocar. Y el niño tocaba todo su repertorio, que incluía olas del Danubio, la Marselleza, Gloria y todas las canciones nuevas. Tijón Ivanovich escuchaba todo con el mismo placer. Hacia la tarde, llegaban chicos de los pueblos vecinos al bar. Cantaban, bailaban, y todo el pueblo se reunía para verlos. También miraba a los chicos Tijón Ivanovich. Se iba solo cuando la taberna quedaba vacía. Pero el lunes, desde antes del amanecer, Tijón Ivanovich se levantaba y se dirigía al trabajo. Con una linterna de madera con vidrios ahumados, salía de su casa. Caminaba en la oscuridad iluminada desde arriba, por brillantes estrellas nocturnas. Y se ocultaba en el frío granero del molino, donde olía a polvo agrio de harina. Sabostián engrasaba todos los ejes. Y los hombres, llegando uno tras otro, subían sus sacos y los apilaban junto a las bocas de las tolvas, donde se vertía el grano. Y tan pronto como Sabostián terminaba la lubricación, ponían en marcha el molino. La molienda traía cada vez más sacos. El centeno se quedó en el campo. Todos los suministros se agotaron tanto en su casa como en las de los vecinos. Por lo tanto, tan pronto como el clima se estabilizaba y comenzaba la trilla, casi todas las casas enviaban grano al molino. Los patios se llenaban de sacos. Estaban en la calle. Algunos colocaban sus carros alrededor de la casa del molinero. Todos querían moler a tiempo. Por lo tanto, cada uno vigilaba de cerca su turno. Los molineros eran hombres, mujeres, jóvenes. Se sentaban en sacos, en las paredes de los graneros. En los trozos de madera donde se afilaban los cuchillos. En la escalera que conducía a las muelas. En la penumbra que provenía de la lámpara de siete líneas con vidrio polvoriento. Todas estas figuras, estremeciéndose por el frío previo al amanecer, se asemejaban mucho a las gallinas que se sientan en el nido. Sí, han venido. Reflexionaba Tijón Ivanovich, de pie junto al primer aparejo, en el cajón donde caía la cálida y fragante harina. Tienen hambre. Y cuando una persona tiene hambre, alimenta a los demás. Si no tuvieran grano, ¿qué molería yo entonces? Y si no tuviera molino, tendrían que comer centeno cocido como cerdos. Sus vecinos venían al molino. Algunos con los que él, cuando trabajaba como molinero, trataba casi de manera hostil. O aquellos que pensaban de manera completamente opuesta a Tijón Ivanovich. Tijón Ivanovich trataba de relacionarse con todos con respeto. Hablaba suavemente, con simpatía. Preguntaba cómo les iba, qué novedades tenían. La conversación se animaba en el granero. Un anciano campesino pelirrojo, con un enorme sombrero que se acomodaba en el banco, hablaba con voz delgada y líquida. Según la voluntad de Dios, mi cuñado tiene un libro, y todo está predicho en él. Últimamente, dice, habrá hambres, pestes, calamidades terrenales. La gente se levantará contra la gente, hermano contra hermano. Todo está explicado. Hermano contra hermano ha estado levantándose desde hace tiempo. Observó otro campesino con voz ronca, y en su rostro rojo con una nariz grande y gorda, apareció una sonrisa astuta. Pero que un campesino se levante contra un señor, eso no está dicho en la escritura. Está todo ahí, aseguró el pelirrojo con fervor. Nada se pasa por alto. Allí se calcula cada detalle. Bueno, parece que Boston o Goff no lo leyó. De lo contrario no hablaría con tanta seriedad. No lo leen, dijo solemnemente, Gerasín Kramtsov, un vecino de Tijón Ivanovich que estaba junto a la balanza. Un campesino joven con una gran barba rubia. Tienen un enfoque diferente. Dicen que la Santa Escritura es necesaria para los campesinos. Que somos tontos. Que nuestras cabezas no están afiladas, y que ellos se la escribirán solos. Exactamente, asintió el de la voz ronca. Su tono y risa eran desagradables para Tijón Ivanovich. Se sentía malicia en ellos, y él comenzó a temer a los malvados. Antes, cuando vivía con los campesinos en la misma fila, le parecían indiferentes, pero ahora tenía miedo de los malvados. Una persona malvada es desvergonzada. Puedes esperar cualquier cosa de ella. Solo no le tiene miedo a uno desnudo, pero si tiene algo, puede causarle daño. Además, le molestaba la actitud desdeñosa hacia los señores. Y los señores son personas. Si están arriba y no abajo, es porque tienen esos talentos. Tienen la cabeza puesta de esa manera. Pueden organizar y mantener todo. Todos los obedecen. Y nuestro hermano no fortalece su hogar. No retiene en sus manos a sus parientes. Los hijos de nuestro hermano no obedecen. ¿Cómo podemos compararnos con los señores? Pero solo lo pensaba, y no expresaba sus pensamientos. En el último tiempo, Tijón Ivanovich había adquirido la capacidad y la fortaleza para hacerlo, y se fortalecía. ¿Para qué mantener todo en la mano? Pensaba él. Te encontrarás con un travieso, y él mismo te arrancará y te arrojará a la cara. Es mejor callar. Y, o bien callaba, o asentía. Pero solo hablaba abiertamente en casa con los suyos. Allí, lo que estaba en su mente estaba en su lengua. Hasta el amanecer, el patio estaba tan lleno que los recién llegados no tenían lugar, y colocaron sus caballos alrededor de la casa de los Melnikov. Los hombres iban al granero, mientras las mujeres subían a la cocina. La molinera, pequeña, con una blusa gris oscuro y una falda de papel, de cabello suelto, encendía la estufa. Siempre estaba contenta cuando las mujeres llenaban la cocina. Hablaban entre ellas. Contaban noticias de sus aldeas. Todo eso entretenía y añadía un cierto interés a la vida solitaria. No conozco a esta joven, dijo la molinera, mirando a la mujer de unos treinta años que entró en la cocina, alta, con mejillas delgadas, nariz recta y frente lisa. Tenía grandes ojos, enmarcados por pestañas negras, que miraban de manera extraordinariamente triste. Toda su cara delgada, y una vez hermosa, parecía triste, como un árbol que ha perdido sus hojas. —¡Es de Siblobo! ¡Vino conmigo! —se apresuró a explicar la anciana de nariz larga. —No solía venir antes, supongo. ¿De quién es? —Es la hija de Samoilov. La dieron en matrimonio a otra aldea y no venía. —¡Ah, ya veo! —entendió la molinera. Ahora entiendo por qué su cara me resulta desconocida. —Entonces, ¿viniste a visitar a tu padre y madre, verdad? —La molinera se dirigió directamente a la joven. Ella miró a la molinera como si quisiera hacerle entender que no se acercara, pero la molinera no lo entendió. La joven se apartó y murmuró entre dientes. —¡A visitar! —¿Te permiten tus suegros, no? —¡Sí! La mujer se levantó y, caminando nerviosamente, se dirigió hacia la puerta y salió de la choza. Sorprendida, la molinera la miró y, dirigiéndose a la anciana, preguntó, —¿Por qué está tan extraña o está loca? —No le gusta hablar. Está muy triste. Le mataron a su niña. —¿La mataron? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgracia! —se preocupó la molinera. —Y yo, tonta, me acerqué a ella. —¡Sí! ¡Como una espiga quebrada! —confirmó tristemente la anciana. La molinera salió corriendo de la cocina. En el patio, donde el caballo atado comía heno de un saco, estaba la joven. Ella inclinó la cabeza hacia el borde de la valla y se quedó de pie, cubriéndose el rostro con las manos. —¡Querida, querida! —dijo la molinera, tocándole el hombro con simpatía. —No me tengas en cuenta. Solo te pregunté sin pensar. La joven levantó la cara. Hizo un esfuerzo por mirar a la molinera, pero inmediatamente apartó la mirada. —No me importa. ¿De acuerdo? —¿Por qué saliste de la cocina entonces? Aún no es tu turno. Ven con nosotros. Siéntate. Allí está más cálido. —Me da igual. —¿Cómo que te da igual? Allí tenemos calor y luz. ¡Vamos! ¡Ay, qué tragedia! Y yo ni siquiera lo pensé. —Quizás deberías quitarte la ropa —propuso a Praskovia la molinera. —No, me quedaré así. Ella abrió su abrigo, y un profundo suspiro entrecortado se escapó de su pecho. —¡Qué tristeza! —dijo la molinera. —¿Cuántos años tenía? Praskovia comenzó a hablar poco a poco. La hija del molinero, después de recoger los platos, cerró el armario, se volvió de espaldas y fijó sus estrechos ojos en Praskovia. La molinera se acercó a la mesa y empezó a escuchar atentamente. —¿Cómo sucedió todo esto? ¿Hubo una revuelta en su lugar, o qué? —No fue una revuelta. Simplemente se molestaron. No llevaron heno de hierba al señor. Bueno, el señor envió a estos... ¿Borrachos? Tal vez, si causaron tal alboroto. —¿Cómo? —¿Quién sabe? Fue por la mañana. Nuestros hombres aún no habían regresado del campo. Yo estaba lavando pañales en el estanque. Y a Kiuska estaba conmigo, tan alegre, siempre parloteando como un gorrión. Íbamos desde el río, y allí, desde la finca, vienen, en dos tarantas, y detrás de ello, unas doce personas a caballo, con rifles. Se detuvieron en la tienda. Bajaron de los caballos. Los señores salen de la taranta, uno con botones de oro y un cuello blanco, y con él, el mayordomo. Y los hombres, vemos, vienen desde el campo. Comenzaron a murmurar, mirando quiénes eran esos invitados. Las mujeres del pueblo salieron de sus casas. Las ancianas dejaron de alimentar la estufa. Salieron de la taranta. Este de los botones fue hacia adelante, y los jinetes bajaron de los caballos con rifles en las manos. Alcalde, sal aquí, grita el principal. El alcalde, que tenía una guadaña, fue hacia él. Deja la guadaña, grita el jefe. El alcalde le entregó la guadaña a su hijo. Quítate el sombrero. ¿Y por qué no? Dice el alcalde. ¿Acaso no llevamos íconos? Cuando el jefe grita, te lo mostraré, tal y como eres, íconos y todo. Y le pega con el mango del rifle. Bueno, la gente empezó a agitarse. ¿Qué es esto? Gritan. Y cuando el jefe dice, defiende a la autoridad, dispara. Pensamos que era para asustarnos, pero los guardias, tan pronto como levantan las armas, disparan contra la gente. Se dispersaron en todas direcciones, y yo corrí hacia la multitud. Necesitaba ir al campo, pero me fui hacia la multitud, donde estaba toda la gente. Nuevamente los rifles. ¡Bum! Al mirar, veo que Akiuska agita sus manitas y cae de bruces. Y cuando grita con una voz que no es suya, ¡Mamá! ¡Duele! Se rezó espalda con mi mano, y la llevé a casa, la traje, la puse en el banco, y me puse a mirar. La cara de Praskovia se volvió pálida, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz se cruzó por completo y se quedó en silencio. La molinera y Ana la miraron con lástima, y la chica junto al armario se tapó la boca con la mano, y se quedó allí, avergonzada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y sufrió mucho tiempo? Preguntó Ana. Hasta la tarde. Al principio gritaba, se retorcía y decía todo el tiempo, ¡Oh, mamá! ¡Duele! ¡Oh, duele! Luego ya no pudo más. Se quedó tiesa y solo abría los ojos de vez en cuando, mirándome como si la hubiera matado, y luego lo cerraba de nuevo. Con esa mirada me arrancó el corazón. Praskovia no pudo contenerse, y comenzó a sollozar profundamente. La chica de repente se levantó, y salió corriendo de la habitación. La molinera la miró mientras se alejaba, y se secó las lágrimas con el borde del pañuelo. Almorzaron por separado. Primero venía Sabostián. La molinera le servía caliente sopa de repollo. Le ponía gachas blancas aún no enfriadas, y él comía rápidamente, soplando y sorbiendo frecuentemente para enfriar el trabajo ardiente en su boca. A menudo se acercaba a la alta jarra de arcilla con cerveza, bebía, y luego volvía a comer. La comida le hacía subir la sangre a las mejillas, y las mejillas, cubiertas de polvo de harina, parecían moradas, y la barba estaba completamente gris. Después de Sabostián venía Tijón Ivanovich. Ahora toda la familia se sentaba a almorzar. A veces invitaban a algunos amigos cercanos y parientes. Esta vez almorzaban solos. Al principio del almuerzo, Tijón Ivanovich siempre estaba concentrado, sombrío, poco hablador, pero a medida que comía, se volvía más complaciente, más alegre. Le nacía el deseo de hablar, se enganchaba a algo, y comenzaba. Mirando a su esposa e hija, notó que estaban distraídas por algo. Tijón Ivanovich se preocupó. ¿Qué les pasa? La molinera suspiró, y, levantándose de la mesa, dirigiéndose a la cocina por más gachas, dijo, nada, nada. ¿Cómo que nada? No veo nada. Una mujer nos ha afectado aquí. Contó cómo mataron a su hija. Ah, suspiró Tijón Ivanovich, tranquilizándose. Pensé que algo nos había sucedido. ¿Y esto no es nada? ¿No es una desgracia? Dios mío, un alma inocente. No es la nuestra. La molinera casi gritó. Sus mejillas se sonrojaron, y sus ojos se encendieron. Eso también lo dirás. ¿Acaso solo hay que tener compasión por los propios? Lamentamos a todos los mártires. Ahora ella ya no sufre. Ella no sufre, pero, ¿cómo se sentirá la madre? La madre tendrá más hijos. Es sorprendente que te hayas convertido en esta persona. La molinera exclamó con indignación, y se golpeó las piernas con las manos. Tijón Ivanovich comió sus gachas tranquilamente. No comía como Sabostián, sino lentamente, masticando cuidadosamente. Después de comer, se limpió la boca con una toalla, y, apoyándose en la esquina del sofá, rascándose la cabeza con la mano. Dijo, La que barre su propio umbral se lastima, si no lo hace limpio. Y aquí no haya quien culpar. ¿Cómo que no haya quien culpar? ¿Por qué dispararon? Ellos disparan, y tú no te matas. Dos perros pelean, y el tercero no se acerca. ¿Y si ella lo supiera? Y si no lo sabía, lo sabrá. La próxima vez será más sabia. La molinera se preocupaba cada vez más. Las palabras de su esposo la irritaban. ¡Maldición! ¡Cómo veo! exclamó ella indignada. Te ponen como un toro en el establo, y olvidas todo el mundo. Tijon Ivanovich la miró atentamente, y dijo, El que era, sigue siendo el mismo. Solo vives más, comprendes más. Tú no has llegado a comprender nada. No, entiendo. A un hombre inteligente le gusta morder de donde puede morder, y donde no hay nada, no me romperé el corazón. Y satisfecho de haber expresado hábilmente su pensamiento, y sintiéndose superior, Tijon Ivanovich se levantó del sofá, y comenzó a vestirse de nuevo.